El soñado ya no aguanto ni un momento a tu mamá Hola que tal yo soy Cumbio Farías Sony G Y nosotros somos Soulja Kings Oye no te pierdas Manuel Armando y sus estrellas cada jueves a las 8pm Facebook Live, recuerda aquí llegan los mejores, no cualquiera pisa este escenario Hoy lo comprobamos y regresamos cada jueves a estarlo viendo en vivo por favor No se te olvide conectarte Está grabado Soulja Kings en la casa Manuel Armando y sus estrellas Y la estrella de él Y la mía también Manuel Armando cada jueves Facebook Live, 8pm Ya tu sabes Houston, Texas Where you at? Let me find out Alright